Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 17 de enero de 2023. Comenzamos con los futuros de índice Dow Jones, que cotizan a 34.288 puntos y una tendencia alcista, gráfico de 4 horas con un primer objetivo a los máximos de la víspera, en 34.400 puntos, seguido de 34.665 puntos. A la baja 34.020 y 33.745 puntos, con indicadores que presentan señales de agotamiento en el movimiento alcista actual, lo cual sumado a esta línea de tendencia, cuyo punto de apoyo próximo pasa por 34.180 puntos, podría provocar una caída del índice durante la sesión de la fecha. La tendencia alcista, el gráfico de 4 horas que tuvo su máximo el día martes en 4.009 puntos, seguido de 4.051 a la baja 3.925 y la zona de 3.880 puntos, con una línea de tendencia alcista que también demarca este movimiento actual y que por ahora no parece del todo vulnerable, salvo por los indicadores que comienzan a apuntar en dirección bajista para este día martes. Esto cástico, con una señal confirmada de la baja, me reseguí y momento a punto de hacerlo con sus líneas medias. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 11.494 puntos y la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 11.605, zona de máximos y mínimos del mes anterior, 11.770 y 11.925 puntos. A la baja, 11.305 y 11.100 unidades con una línea de velocidad alcista que le da marco a este movimiento y que también parece vulnerable en estas horas, momento perdiendo velocidad, al igual que una demanda que comienza a decrecer en estas horas, junto con un estocástico 533 que confirmó una señal bajista de cara a la sesión de la fecha. Señores, como siempre, tengan todos un excelente, jornada de operaciones, nos vemos mañana miércoles. Gracias.